El pasado 26 de abril en las instalaciones de la 14ª Brigada se realizó la ceremonia de licenciamiento, donde 27 soldados dieron por culminado su servicio militar. El Teniente Coronel Giovanni Garzón Vargas, comandante del Batallón de Apoyo y Sostenimiento para el Combate, número 14, Cacique Pipatón, hace un recuento de ese acto. Bueno, nos encontramos precisamente ya ultimando detalles, como ustedes lo pueden ver ahí al fondo, para llevar a cabo nuestra ceremonia de licenciamiento del cuarto contingente del 2022 y también un contingente de soldados femeninas. Vamos a licenciar 24 hombres, 3 mujeres, es un momento cúspide para ellos, terminan con honor, con beneplácito, con gloria, su servicio militar, 18 y 12 meses respectivamente a la patria. Están felices estos jóvenes, venimos hace un ratico de acompañarlos en su último desayuno en el ejército, que es algo muy tradicional y lo que sigue precisamente entre esas tradiciones es su ceremonia de licenciamiento. Aquí lo que hacemos es con cariño despedirlos, también con un poco de sentimientos encontrados, porque se nos van 27 hijos y siempre será pues lógicamente motivo de algo de nostalgia, pero también motivo de felicidad porque se van a emprender su nuevo proyecto de vida y les deseamos los mejores de los éxitos a estos jóvenes, que sé que van a ser patria y que van a colocar en alto el nombre de lo que aprendieron en el ejército nacional. Algunos han expresado que quieren continuar haciendo parte del ejército nacional. Tenemos aproximadamente 12 jóvenes, de hecho las tres señoritas, ellas todas dicen que se vienen para el ejército y hay otros nueve muchachos también que desearon continuar en las filas como soldados profesionales o como oficiales y suboficiales y pues bueno, les vamos a brindar toda la orientación, el apoyo, las cartas de recomendación que sea necesario porque qué bonito que se queden con nosotros porque eso significa que se enamoraron de esta institución como estamos enamorados los que estamos acá. Pleno siglo 2021 y se vinculan las mujeres en el ejército nacional, ¿qué opina usted de ello? Me parece fabuloso, entre otras cosas porque hemos venido hablando ya hace un par de días que nos dieron la oportunidad aquí en Puerto de Río de tener un pelotón, es decir 36 mujeres, un pelotón de soldados 12 y estamos muy contentos por esta oportunidad, de hecho nos lo habían preguntado muchas veces en los procesos de incorporación anteriores, hemos tenido una acogida grandísima, ya tenemos aproximadamente 58 niñas inscritas, vamos a estar recibiendo a estas señoritas el domingo 19 de mayo. Por segunda ocasión en un contingente mujeres prestaron el servicio militar, en esta oportunidad fueron tres, Lina y Fernanda Muñoz, reservista femenina, nos cuenta cómo fue su experiencia en el ejército nacional. Contenta, orgullosa, por lo que hice, sueño cumplido más, estando acá en el ejército. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Al comienzo duro, o sea uno, acá uno entra como civil los primeros tres meses y erre, ya después ahí ya, relajado uno ya, se adapta. Vas a continuar siendo parte del ejército nacional, con la ayuda de Dios, Dios quiera que se pueda. ¿Qué pretendes llegar a ser en el ejército? Ser suboficial, lograr ingresar a la escuela de suboficiales, poder seguir y vea, seguir aquí en lo que me ha gustado siempre.